Diccionario. Arroba diccionario. Falibilidad. Es la capacidad o la condición de ser propenso a cometer errores o a fallar en un juicio, acción o decisión. Este término se utiliza en diversos contextos, como la filosofía, la ciencia y la psicología, para resaltar la limitación inherente a los seres humanos en su capacidad para alcanzar la verdad absoluta o la certeza completa. La falibilidad implica que, a pesar de los esfuerzos por ser precisos o correctos, siempre existe la posibilidad de equivocarse debido a factores como la falta de información, el sesgo cognitivo o la interpretación errónea de los datos. Reconocer la falibilidad es fundamental para fomentar una actitud crítica y abierta, así como para mejorar el aprendizaje y la toma de decisiones en diversas áreas de la vida.